Los hijos de Sabina, Rocópolis, la ciudad del rock, dice así. El gato en la mesa no me deja de mirar, aléjate, aléjate. Te encontré en el fondo de mi taza de café, la luz de la luna se abalanza sobre mí. El ojo de sus menos no me deja respirar, aléjate. Aléjate. El ojo de sus menos no me deja respirar. Me encontré en el fondo de mi taza de café, el veneno de sus labios no me deja respirar. El fuego de sus ojos se abalanza sobre mí. Aléjate. Aléjate. Los hijos de Sabina, claro que sí.